y regresamos a su programa lo que ellas quieren está usted en el 91.5 dfm y sabe usted mire le empieza a platicar dice sin pectorales no hay sexo hay un anuncio un tablón en un gimnasio neoyorquino de david parton que dice así sin pectorales no hay sexo y quizás pudo haber salido de un estudio que se hizo con respecto a la longitud de la cola y las plumas de los pavos reales lo que le acabo de comentar los músculos pectorales del macho humano son en comparación con los animales como los cuernos son sus armas de combate es posible que los hombres ya no casen y ya no libren destrezas de supervivencia y batallas con los cuernos pero ahora pelean y tienen otro tipo de recolección a través de sus pectorales cuando un hombre pelea ya pelea con los puños y cuando pelea con los puños se tensan los músculos de sus brazos y de sus pectorales ya no necesitan como los animales mostrar los caninos imagínese un hombre peleando verdad y enseñando los dientes pues por supuesto van a decir este que le pasa ahora de alguna manera que hacen los hombres cuando ven a uno a un hombre que con el que iban a librar al menos cuando son adolescentes no este dicen hombre pues está muy grandote o no si podemos con él se han hecho estudios y por eso acabo de postear una pregunta aquí en el face para las mujeres y para los caballeros a ver caballeros cuál es la figura en el cuerpo de la mujer más admirada por ustedes o sea cómo es delgada alta con cintura sin cintura que prefiere busto grande cadera ancha cinturita gorditas regordetitas muy muy delgadas y lo mismo la misma pregunta para las mujeres cuál es la figura en el cuerpo de los hombres más admirada por nosotros porque que quede clarísimo que si es cierto si es verdad yo veo a una persona y si es guapa si es bella tiene como mayor probabilidad que el que no lo es que posteriormente en el trato y con su manera y todo nosotros digamos hay bueno pues es súper lindo y me encanta su trato bueno es diferente pero siempre va a tener mayor probabilidad nos guste o no y hablando en plata pura las personas que son más bellas no y si la belleza está con los ojos que se mira pero pero la belleza física tiene la razón de ser tiene una razón de ser y ahorita le voy a comentar esto no en los estudios que se hicieron fíjese que me encontré algo muy interesante por ejemplo muchos hombres piensan que pesan menos de lo que deberían pesar pero no quieren engordar lo que ellos quieren es muscular no engordar los hombres tienen menos grasa corporal que nosotros las mujeres una mujer el promedio es del 25 al 27 por ciento porcentaje de grasa y en los hombres es más o menos un 15 por ciento no pero no les interesa aumentar su porcentaje de grasa lo que les interesa es aumentar su masa muscular y por eso están siempre deseando y este incrementar esa masa muscular y de ahí que muchos hombres bueno se pongan este tipo de sustancias que que la verdad pues si se las aumenta pero le disminuye acuérdese la testosterona y muchas veces pueden dejar de funcionar en el ámbito sexual pero el cuerpo que según estadísticas que tengo aquí son las las el cuerpo más atractivo para las mujeres es el torso masculino en forma de b es decir afinándose hombros anchos espalda ancha y hasta una cintura este regular y caderas estrechas lo que más desagrada según esta estadística vamos a sacar la nuestra no la que está aquí en el face lo que más desagrada en el cuerpo de un hombre según ambos sexos es la forma de pera es decir hombros estrechos y cintura y trasero ancho este hombres con ese tipo de figura no son muy agradables a la vista es un estudio realizado con chicos estudiantes y todos expresaron el deseo de tener más de todo excepto de caderas y de cintura entonces por término medio los hombres adultos tienen más masa muscular que las mujeres y la mayor diferencia en cuanto a la fuerza se concentra en los brazos pecho y hombros la mujer media puede levantar aproximadamente la tercera parte del peso que un hombre con pesas de banco y la fuerza con el puño apretado es más o menos la mitad que la de un hombre pero vamos a comparar con la fuerza de las piernas la fuerza de las piernas son tres cuartas partes más es decir nosotros tenemos más fuerza en nuestras piernas que en nuestros puños y en nuestros brazos y los hombres al revés y bueno si usted es una de las personas que va al gimnasio observe a los caballeros hay unos que si tienen chamorrito gordo y que tienen así como están piernudos pero nosotros vemos que están piernudos porque su genética no que tengan una pierna trabajada las piernas trabajadas son mucho más de las mujeres mucho más de las mujeres los hombres de verdad se se matan con y los veo y pujan y les duele y están en la pesa y las mujeres no bueno con unas pesitas de dos kilos terminamos como bambi no así como de verdad temblando la realidad es que y vemos aquellas grandes personas que utilizan los hombres no en la época isabelina los hombres se ponían relleno y hombreras en el jubón para adquirir ese aspecto del anuncio de calvin klein no al igual que los soldados romanos se endosaban enormes petos y los hombres actuales se ponen hombreras en las chaquetas usted puede ver por ejemplo que los sacos de los hombres claro que traen hombrera por qué razón pues porque el tórax el tórax es lo más atractivo para nosotras las mujeres según esta estadística vamos a ver que muchas veces en nosotras las mujeres la cintura es nuestra obsesión cintura pompis piernas el brazo llega a ser nuestra obsesión alrededor de los 40 o 50 porque el salero esta parte de aquí que ya saludamos así no nada más como de hola empieza a ser un poquito obsesivo no hacemos nada la verdad nos da mucha flojera la pesita con la pesita se mejora bastante pero este pero si usted ve a un chico preparatoriano y si va al gimnasio lo que va a querer fortalecer va a ser el torso si usted ve a una chica preparatoriana lo que va a querer fortalecer y lo que va a trabajarle muchísimo es la cintura el abdomen precisamente por la cintura piernas y cadera y esto tiene que ver fíjese esto tiene muchísimo que ver me están posteando que si el tamaño del pene importa también aquí hay un estudio con respecto al pene y está este interesante pero bueno vámonos vámonos por 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 partes la tierra de la cintura la cintura es una zona de órganos y músculos situada en la caja torácica y en el ilión de las caderas esta forma entre la la parte de la caja torácica y el huesito este de la cadera este huesito de aquí el ilíaco la forma define la grasa y los músculos pero también esto va a definir la salud de los músculos internos en las mujeres premenopáusicas sanas la proporción entre cintura y caderas es de punto 67 a 80 es decir la cintura mire entre 7 y 8 décimas partes de la cadera la proporción entre cintura y caderas de un hombre sano oscila entre punto 85 y punto 95 y aquí aquí la testosterona también tiene que ver porque le estimula a depositar grasa en la región abdominal así como en la nuca y en los hombros puede usted ver a hombres ya mayores que en esta parte de atrás por ejemplo no la nuca nunca pero en el cuello cerca del huesito que tenemos como la última cervical ahí se hace como una que le digo yo como una ranti llantita como una como un gordito se fija hay muchos hombres que en esta parte de atrás acumulan grasa y en el abdomen y el porque la testosterona también lo va a ayudar a le va a impedir acumular grasa en caderas y muslos hecho que va a conferir únicamente a la forma física como muy andrógina no la tendencia de grasa en la en las caderas de los hombres y en las piernas es es algo mucho más andrógino que masculino bueno vamos a salir a una brevísima pausa comercial y aquí ya tenemos algunas este participaciones en el en el facebook que están de verdad interesantes regresando del corte las comentamos